Continuando con las estafas de Jorge L. Martínez me han compartido nueva información donde está promocionando una nueva basura que te promete el 8% diario yo soy Héctor les doy la bienvenida a Mejorando tu futuro y bueno la verdad es que aquí está esto bastante interesante que es de comunidad y vean algunas de las estafas que en las que está austrombot galaxy nft galaxy blockchain prime x102 que bueno yo sé de la versión 1 que fue estafa quantum también a la de ella estafa algotron estafa heckebot también estafa que ya desapareció así que si se fijan es un estafador que constantemente está promoviendo nuevas basuras y bueno ya le pregunté más o menos cómo es y me dice si es un grupo de personas de esta persona o sea que al abrir una comunidad whatsapp te da la oportunidad de centralizar los grupos que administras en una comunidad cada grupo es un grupo administrado por él deja ver si te puedo conseguir un link y bueno le dije te metes desde algún número este es su link de ebot para enviar la nueva estafa que como está promoviendo que es esta via exchange gana hasta 8% diario sin retención de capital puedes comenzar con sólo 30 dólares que bueno al día de hoy desconozco si está así de pagando la estafa para aquí ven es de jorge martínez jorge l martínez su número aquí está y bueno en su canal no tiene vídeos sobre esta estafa al menos el día de hoy o probablemente los tiene de modo oculto y menciona aquí que ya crearon un tutorial conoce biglobal y bueno aquí están los chats lo que sí pues es interesante considerar es que si entras el enlace de esta estafa de lo que te dice que parece sospechoso o sea lo pone rojo meta más y poner andea al sitio que estás intentando visitar como potencialmente sospechoso o no sé cuál sea la palabra para ser honesto los atacadores podrían engañarte hacerte algo peligroso y bueno aquí está la opción de reportar un problema de detección o continuar el sitio voy a proceder a continuar que obviamente no se recomienda y bueno si se fijan pues no está poniendo más que un enlace para registrarte pero bueno no necesito ahondar que es una estafa bastante obvia en la que deben de tener cuidado y desconozco si al día de hoy está pagando evidentemente un 8% pues es una estafa súper obvia imagínese el año cuánto sería me cuesta trabajo siquiera pensaba o sea si ronda 350 por 2 serían 700 por 4 7 por 4 28 o sea si se fijan más de 2 mil 800 es una exageración por ciento al año o sea que 3 mil no 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 o sea es algo ridículo así que pues una estafa obvia y pues esta celda estafador de eso vive de estar metiendo a gente en estafa 3 estafa así que pues básicamente eso sería todo no me queda más que agradecerles por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro